Fue identificada la víctima mortal del accidente registrado el lunes en la carretera Lagunas Matías Romero en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de Leuterio López Juárez quien en el trienio pasado fungió como director de seguridad pública municipal en Matías Romero. A la altura del paraje El Guayabo chocaron una camioneta tipo Lobo y una camioneta Chevrolet la cual se incendió. Este día autoridades investigadoras dijeron que las tres personas que resultaron heridas en el accidente siguen hospitalizadas y entre ellas está el regidor de educación de Matías Romero, Julián Reyes. Con información de MBM Televisión.